Bueno, pues parece que una temporada más con Benzema solo de nueve. Hablamos de eso y de un par de cositas más. ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. Hoy que hemos tenido un interesante ¿Qué pasa España? Lo tienes en el canal por si no has visto ese directaco. Pero bueno, en este vídeo hay que hablar de otras cositas que están ahí circulando en la información Real Madrid. Y bueno, que son cosas que básicamente también pues o yo o mis colaboradores ya hemos tratado aquí en el canal. Y bueno, pues es una de las debates que estamos teniendo. Al final del vídeo, en los últimos tres minutos, os pongo el extracto de un vídeo que hice aquí mismo con Sopra analizando. Y además con algunas imágenes de cómo juega Juan Milatasa. Porque parece, según informaba Imarca y ya era algo que nos olíamos, va a ser la segunda opción en la delantera del Real Madrid después de Karim Benzema. En la segunda parte del vídeo hablo de eso. En la tercera, digamos, viene ese vídeo. Pero primero, pues bueno, comentar un par de cositas. Volví a leer hoy en OK Diario que, ya lo hemos comentado aquí, pues bueno, el tema de que Asensio es el que está bloqueando un poco próximas operaciones del Real Madrid. Yo creo que no tienen al 100% claro en el Madrid cuál es la decisión que va a acabar tomando el futbolista Balear. Alguna que otra oferta parece que tiene, tanto de Italia como de la Premier League. Pero bueno, no están siendo seguramente tan suculentas como él esperaba. Y quizás, pues la opción de terminar contrato y salir como agente libre, pues está empezando a pasar de opción a algo más en su cabeza. Leía en OK Diario, bueno, lo mismo que os comenté aquí después de un comentario que había hecho a Islandi. Que si se acaba vendiendo Asensio, pues bueno, será NABRI el elegido o el futbolista por el que vaya decididamente el Real Madrid. Un NABRI que también pues está dando un poco de... Se está dando tiempo a sí mismo respecto a la oferta de renovación del Bayern. Y una cosita rápida sobre Kroos, ha dado una entrevista en RTL, la televisión alemana, hablando un poco de su futuro. Recordemos que acaba contrato en el Real Madrid en el año 2023, que hace poco hubo una información de que había rechazado renovar y tal. Y bueno, se alabó bastante en Twitter Real Madrid y en las redes del Real Madrid. Y creo que bueno, merecido que esté alabado ahí Kroos. Comentaba que no tenía ningún tipo de prisa en esta entrevista y yo creo que aquí hay un par de cosas. Kroos es de los futbolistas que siempre ha tenido muy claro que se va a retirar relativamente pronto o cuando ya no puede hacer lo que hace en el campo. Creo que ha tenido un final de temporada muy bueno y que él ha dicho también, sí que es cierto, que se quiere retirar en el Real Madrid y que no se ve jugando fuera del Madrid. Así que bueno, yo creo que el 95% de la decisión de aplazar su oferta de renovación es ver realmente si tiene ganas y cómo se ve. Pero seguramente haya un 1 o un 2% de que igual, oye, pues él se ve que quiere seguir jugando al fútbol, pero quizás que puede pasar que en el Madrid ha perdido protagonismo. Y dice, pues el año que viene yo todavía dos años buenos te los puedo firmar fuera donde vaya a jugar más. Además, repito, no creo por cómo es él, por lo que él mismo ha dicho que el Real Madrid es su última estación, al menos en el fútbol europeo. Pero bueno, que también al final, pues bueno, si tiene eso bien claro, si el banco lo tiene lleno, pues no se quiere precipitar. Y yo creo sinceramente que Kroos tiene cuerdas. O sea, yo creo que Kroos va a hacer una buena temporada. Y que creo que Kroos dentro de un año no me parecería nada raro que estemos celebrando que sigue un curso más en el Madrid. Y bueno, tema Benzema. Ya os decía la información de marca por encima. Y he querido aprovechar un poco el tema ese de que parece que la tasa puede ser la opción B después de que se rumoreara el tema de Gabriel Jesús. Al final, lo de Gabriel Jesús, pues no tenía encaje desde el punto de vista burocrático. Porque su pasaporte, el pasaporte de Vinicius, que iba a desbloquear una nueva plaza de extracomunitario, no está ni se le espera a cortísimo plazo. Así que eso ya hizo que lo de Gabriel Jesús pasara de... a no ser ni opción, básicamente. Así que ahora, pues el Madrid está viendo cómo encaja eso. Y bueno, pues parece que se va a rellenar con un futbolista de perfil medio, perfil bajo, como sería Juan Milatasa. Jovi que está fuera, no va a notarse su ausencia porque no se ha notado su presencia. Mariano está de cuerpo presente, pues va a seguir de cuerpo presente, como un cadáver que está ahí puesto. Pero que lo único que te sorprendería es que se eche a andar. Y luego, pues bueno, está el tema de quién completa... parece que va a ser la tasa. Y yo aquí, sinceramente, lo primero que voy a decir es, lo que he dicho siempre, y aquí no me voy a retractar ni a cambiar. Hombre, es preocupante, es preocupante. Esto es lo que digo con Lewandowski. Si el Bayern, que ya hemos hablado de eso en el directo, vende a Lewandowski, evidentemente su techo pasa de aquí a aquí. Es un futbolista totalmente pivotal en el gol del Bayern. Marca, como os voy a enseñar en este vídeo, uno de cada tres goles del equipo alemán. Y bueno, cambia definitivamente el techo del Bayern. En el Madrid, Benzema va a seguir, cambiaría si no está bien. Aquí hay un tema y es que este tipo de delanteros, pues los Luis Suárez cuando estaba en el Barça a su máximo nivel. Lewandowski durante toda su carrera en el Bayern. Este Benzema en el Real Madrid, pues cuando Fobi Firmino era Fobi Firmino. No suelen tener un delantero reserva porque es una posición, o no suelen tener un delantero reserva de garantías. Porque es una posición muy específica y que cuando está bien el futbolista o en plenitud física juega casi todos los minutos. Y no suele existir, o sea, futbolistas que tienen un delanterazo. Y por delanterazo está pues Benzema, Lewandowski, el gran Suárez, etc. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que evidentemente es un riesgo grande el que va a sufrir, digamos, o al que se va a exponer el Real Madrid si definitivamente pues acaba en la próxima temporada con solo Benzema como 9. ¿Por qué? Pues porque es el mejor del mundo en este momento. Yo no creo que Benzema pueda replicar la última temporada que ha hecho. Tampoco me espero que en condiciones normales se tenga un súbito bajón de rendimiento. Pero es que quería que miréis este gráfico para entender un poco la importancia de Benzema o el peso más bien de Benzema respecto al gol en el Real Madrid. He seleccionado goles en Liga más goles en fase final de Champions a partir de octavos de final. Y ya he cogido los cuatro mejores equipos de Europa. Podría estar el Chelsea, por supuesto. Y ya veis, el PSG también. Y ya veis que ni siquiera Lewandowski tiene el peso sobre los goles del Bayern que ha tenido Benzema en la última temporada. Además, en el caso del City, el City es un equipo muy especial que, bueno, pues está muy repartido. Es muy coral el tema del gol. El Liverpool también está más repartido. No recae tanto en Mósala. Y además, ojo, porque estos dos equipos, las estructuras que ya tenían, han añadido dos delanteros llamados a ser dos bichitos o bichazos que son Darwin Núñez y Haaland. O sea, en ese sentido, bueno, pues dos equipos que tenían más repartido que tú el gol. Es cierto que también han perdido a Leroy Sané, por ejemplo, y a Gabriel Jesús, respectivamente. Perdón, a Sadio Mane y a Gabriel Jesús. Pero bueno, que han añadido gente ahí importante. Lo de Benzema es no preocupante, pero es un riesgo. Es evidente que es un riesgo porque esta temporada hemos visto lo que era la vida sin Benzema. Por suerte en pocos partidos y no lo quieras ver mucho más. Dentro de la plantilla, ¿qué soluciones hay? No hay tantas, no hay tantas. Está el tema, no hay tantas. Y la prueba es, bueno, que incluso Ancelotti, antes que poner a Rodrigo de 9, que es un poco lo que nos imaginamos que puede ser, aunque yo de 9-9 no lo veo, ha hecho cosas tan raras como poner a Luka Modric cuando no ha estado el bueno de Carino. Así que lo de Rodrigo a mí no me termina de cuadrar y la tasa, pues bueno, es alguien totalmente no probado en primera división porque ni siquiera ha debutado. Por eso ahora os pongo lo que ha dicho, lo que decía Sopra, pero bueno, que me parece, me parece un riesgo. Un riesgo y evidentemente un riesgo que viene también aparejado, digamos, o consecuencia de la bendición que es tener a Karim Benzema. A todo el mundo le gustaría, es que después de Benzema, ¿qué nos queda? Claro, a todo el mundo le gustaría, pero bueno, pues es una situación que tiene ahí el Real Madrid y que ha intentado corregir porque cuando fichan a Jovic, Benzema ya había hecho una primera gran temporada post-cristiano. Así que es una cosa, repito, que han estado ahí, bueno, viendo cómo lo solucionan. El dinero da para lo que da y al final tampoco puedes hacer florituras con él. Bueno, veremos cómo sale esto, si finalmente ocurre. Me despido yo ya de vosotros, os doy las gracias como siempre, pero no os vayáis todavía del vídeo porque tres minutitos de Sopra comprimidos charlando de lo que es Juan Milatasa. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¿Qué tipo de jugador? Lo primero y luego ya nos metemos en posibles encajes. ¿Qué tipo de delantero es la tasa? Bueno, es un delantero centro de 1 metro y 91 centímetros, Iñaki, que eso ya empieza a definir, es importante, luego fuerte también y bastante móvil en Iñaki, que es algo que acompaña a que sea un futbolista, un delantero que a simple vista pueda engañar porque es un futbolista con un aporte que no solo se reduce a sacarle partido a su diferencial físico, que es algo que evidentemente hace, sino que también tiene una serie de atributos que le permiten sumar en cosas que delanteros tan grandes, digamos, que no suelen tener, o que no siempre tienen, mejor dicho. Ahí, bueno, recibiendo juegos directos jugando de espaldas a la portería contraria, es brutal, Iñaki gana posición por fuerza, luego administra el balón con buen juicio y bastante precisión, prolongando hacia atrás o hacia los lados, dejando de cara con calidad al llegador, conectándolo por dentro o por fuera también, y tiene recursos además para controlar, para aguantar el choque, para proteger el balón y para un poco dar tiempo al equipo a salir, ocupar campo rival, se podría decir, yo creo que su dominio del tráfico aéreo, la gestión de él fuera del área, es de primer nivel ya, o sea, es un jugador que tiene ese atributo para, en teoría, debería rendir en primera división en base a eso, luego tiene que completarse, pero bueno, luego también es un jugador con relativa facilidad para combinar en corto jugando de cara a la portería contraria, ¿no? Ahí tirando paredes, abriendo a banda, ¿no? Básicamente, bueno, se podría decir que es una torre que juega y se mueve bastante bien y rápido para el corpachón que carga, ¿no? Pues ya digo, es un jugador alto y fuerte, ¿no? Ancho también, sin llegar a marcar diferencias evidentemente desde la velocidad, por supuesto, pero sí que creo que tiene la suficiente potencia para no penalizar desde ahí, ¿no? Por esa posible falta de potencia, falta de rapidez, así que en ese sentido es interesante y luego ya a nivel finalizador, eso sí, todavía sigue teniendo margen de mejora, ¿no? Bueno, ha mejorado, pero es donde tiene que hay que seguir dando pasos adelante.